Aprende Música en Casa Bienvenidos a Aprende Música en Casa. La clase de hoy se llama La Ópera con la mezzo-soprano Verónica Alexanderson de cuarto grado. Escuchemos a la maestra que nos va a cantar una obra que estoy convencido que la mayoría de ustedes conoce. ¡Adelante! ¡Aprende Música en Casa ¡Aprende Música en Casa ¡Aprende Música en Casa! 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 Música en Casa! ¡Aprende 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 Música en Casa! escribiremos una blanca y un silencio de negra. Para el tercer compás pondremos dos corcheas que suman un pulso, un silencio de negra y una negra. Y para el cuarto compás pondremos una blanca con punto que abarca todo el compás. ¡Muy bien! Es momento de leer lo que hemos escrito. Vean la partitura en su pantalla. Marquen el compás junto con nosotros. Este es el movimiento. Un, dos, tres. Recuerden que para leer música sin instrumento lo hacemos con ayuda de nuestra mano. ¿Están listos? Un, dos, tres. Maravillosa lectura. Hagámoslo una vez más. No olviden hacer el gesto del silencio. Y no dejen de mover el brazo para marcar el compás. El brazo va junto con el pulso. Este es el pulso. Genial. Síganlo practicando. Nos vemos en la próxima clase. Regresamos con Rodrigo. ¡Ja, ja! Es increíble darse cuenta que el silencio también es música. Pero bueno, continuamos con nuestras clases. Nos vamos a ritmo con Gaby y Poncho. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a hacer cosas muy divertidas. ¡Comencemos! Primero vamos a decir la palabra música. Y música, 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 música. ¿Se dan cuenta? La primera sílaba es más fuerte y las otras dos son más chiquitas. Ese es un truco para que puedan reconocer el compás de tres cuartos. ¡Bien! Ahora hagamos unos ejercicios de lectura en tres cuartos. ¡Un, dos, tres! ¡Pan, shh! ¡Pan, pan, 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 pan! Ahora el número dos. ¡Uno, dos, tres! ¡Pan, pan, 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 pan! El número tres es un ritmo muy conocido. ¡Listos! ¡Uno, dos, tres! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, shh! ¡Pan, pan, shh! ¡Nuevamente! ¡Uno, dos, y! ¡Pan, pan, 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 shh! ¡Pan, pan! ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora con música. ¡Un, dos, y! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Bien! Ahora vamos a hacer un compás en cuatro cuartos. ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Pan, pan, 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 pan! Agreguemos las notas do, re y mi. Primer compás. Tres y do, re, do, mi, mi. Segundo compás. Tres y do, re, do. Juntos. Tres, cuatro. Do, re, do, mi, mi, do, re, do. Nuevamente. Tres y do, re, do, mi, mi, do, re, do. ¡Bien! ¡Muy bien! Bueno, ahora sí, volvemos con Rodrigo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Gaby y Poncho. Oye, Mero, otra pregunta que tengo para hacerte. Dime. La gente tiene que nacer ya cantando, es decir, con la capacidad de cantar, o uno se va haciendo a lo largo de la vida. Pues mira, todos, prácticamente todos nacemos con esa capacidad de cantar, ¿no? El canto como un deporte, digamos, es cuestión de trabajarlo y llevarlo como a su máximo potencial. Te diría que muy poquitas personas no podrían cantar y no es tanto por el instrumento vocal, sino porque de pronto a lo mejor no tienes como el oído para poder cantar una melodía entonadamente. Pero es mínima, mínima a las personas. La verdad es que en México todos podemos cantar. Venimos de un pueblo que canta, que canta mariachi, que cantamos con el corazón, que utilizamos la música y el canto para todo, para celebrar, para llorar, para reír. Entonces, todos podemos cantar si nos lo proponemos. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, vamos a ir a otra sección del programa, que es en la que presentamos uno de los instrumentos de la orquesta. Esta vez nos toca el contrabajo. ¡Ay, qué padre! Y nos toca además con un compañero, con Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Hola, soy Osvaldo, su maestro de lectoescritura. Pero hoy vengo a presentarles a alguien bien importante. ¡Mi perro! No, no, no. Les vengo a presentar el instrumento más grande de la familia de las cuerdas. ¡El contrabajo! ¡Guau! El contrabajo es el instrumento más grande de la familia de las cuerdas. Está el violín, la viola, el cello y el contrabajo. Por su tamaño puede producir sonidos muy graves. Para frotar la cuerda necesitamos del arco. Este instrumento es una vara de madera que junto con unos pelitos de caballo puede provocar sonidos al frotar las cuerdas. Y la otra forma es solo usando nuestros dedos para pellizcar la cuerda. A esta técnica se le conoce como pizzicato. Les voy a mostrar las partes del contrabajo. Tiene una caja de resonancia que es de madera. Tiene estas Fs por donde sale el sonido. Está el puente. Esta madera muy larga se llama diapasón. Este es el brazo. Donde apoyamos la mano izquierda para pulsar las cuerdas. Aquí tenemos el tiracuerdas. Que junto con la maquinaria nos ayuda a tensar las cuerdas. Y que con estas clavijas las afinamos las cuatro. A mí me encanta el contrabajo. Es un instrumento muy versátil. Podemos tocar muchos géneros musicales. Por ejemplo... ¡Clásica! ¡Jazz! ¡Rock and Roll! ¡Yeah! ¡De película! ¡Yeah! Te puedes divertir mucho con el contrabajo. Bueno, los dejo. Voy a seguir practicando. Los dejo con Rodrigo. Hasta la próxima. ¡Onta al perrito! ¡Aquita! Aunque no lo crean, realmente este es el perro de Osvaldo que se llama Roquefort. Pero vamos a continuar con nuestras clases. Nos vamos a entonación con Vero y Anita. ¡Adelante! ¡Hola, chicos! Hoy realizaremos nuestra práctica de lectura y entonación reforzando los elementos que has visto anteriormente en las clases de lectoescritura con los maestros Nidia y Osvaldo. ¡Sí! Recuerda repetir las frases siempre después de mí. ¡Comenzamos! Sol, si, do, re. Sol, si, do, re. Sol, si, do, re. Sol, si, do, re. Sol, si, do, re, si, sol, la, sol. Sol, si, do, re. Sol, si, do, re. Muy bien. Intenta leerla completa. Sol, si, do, re. Sol, si, do, re. Sol, si, do, re. Sol, si, do, re. Do, si, do, re. Sol, la sol. Oye, Verón, ¿qué pasa, Anita? Esa canción como que yo la he escuchado muchas veces con algunas agrupaciones de bandas escolares. Así es, Anita. Es una canción muy conocida llamada Marcha de los Santos. ¿Se imaginan lo bonito que ha de ser tocar en una de esas bandas que hacen desfiles? Gracias, Verón y Anita. Vamos ahora a conocer a quién traerá David y Mesli del pasado en Grandes Compositores de la sección de Curiosidades Musicales. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Grandes Compositores, en el que traemos a figuras importantes en la música con nuestra máquina del tiempo, para que les preguntes lo que quieras. Así es, mi querido David. El día de hoy tenemos un gran y emblemático personaje. Él es un gran genio alemán. Es compositor, es director de orquesta, es pianista, es enojón también un poquito. Y él es nada más y nada menos que... ¡Rudwin van Beethoven! ¡Un momento! ¿Quién me ha traído aquí? ¿Y quiénes son ustedes dos par de locos? Bienvenido, maestro Beethoven. Te hemos traído a nuestro programa para aprender más acerca de ti. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste la vida de músico? Ah, ¿quieren aprender de mí? Bueno, este... Yo tengo muchos aprendices. Pues yo inicié desde muy pequeño. Prácticamente no tuve muchas opciones. Toda mi familia trabajaba de la música. ¡Excelente, Beethoven! Ahora, cuéntanos si has tenido o tuviste de niño algún ejemplo a seguir cuando eras pequeño. No sé, algún ídolo. Bueno, pues, mira, hubo un niño que estaba muy de moda en su época. Era un pequeño genio y ahora es un gran músico. No sé si lo conozcan. Es Mozart. Mi padre me ponía largas horas a estudiar para lograr ser como él. Y él, en algún momento, me pudo escuchar. Y tanto le gustó que dijo, escuchad bien al niño, que pronto será un gran genio. ¡Increíble! ¡Claro que conocemos a Wolfie! ¿Verdad, chicos? ¡Por supuesto! Muy bien, Beethoven. Ahora, tenemos una pregunta de los fans. Él es Leo Sorcia Díaz y te pregunta. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Hola, Beethoven. Yo soy Leo y me gusta cantar. Hoy quiero preguntarte cuántas sinfonías has escrito y en qué te inspiras para componerlas. Si no puedes escuchar bien. Adiós, Beethoven. Oh, hola, Leito. Pues eso que cantas es un fragmento de mi más reciente sinfonía, la número nueve. Así que llevo nueve sinfonías compuestas. Y como sabes, no, no, no escucho muy bien. Cada vez me cuesta más trabajo y ocupo estos cacharros para ayudarme. Pues cuando camino por el bosque y veo la naturaleza, los días soleados, de ahí surge mi pasión por la música y me inspiro. Y claro, ¿uno que otro romance? ¡Oh, bravo! Realmente inspirador, Beethoven. No cabe duda que eres el gran genio del romanticismo. Ah, sí, es lo que dicen. Y la verdad es que... Oigan. ¿Toma? ¿Qué le pasa a este cacharrón? ¿Domin? ¿No habías arreglado tú la máquina del tiempo? Eh, ¿yo? ¿No habías sido tú? ¡No! ¡No! Pues como ya es costumbre, esto ha sido todo por hoy en tu programa Grandes Compositores. Esperamos que hayas aprendido mucho acerca de nuestro gran invitado y que no te pierdas la siguiente emisión. ¡Adiós, viajeros musicales! Ludwig van Beethoven. Gracias, David y Mesli, por traerlo a nuestra época. A mí es quizás el compositor que más me gusta. Pero bueno, continúo con Vero. Vero, la ópera. La ópera es el género que para mí es más increíble de las artes escénicas porque incluye la música, el teatro, la danza. Y no solo eso, sino la iluminación, la escenografía, el vestuario. ¿Tú has actuado en óperas? Sí, sí, he participado en muchas óperas y por eso se llama el espectáculo sin límites. Porque realmente a la ópera puedes entrar y enamorarte por muchas puertas, ¿no? Como bien dices, la música, la danza, el teatro, la iluminación, la escenografía, el vestuario, el maquillaje. Es magia la ópera. Y una de las cosas que más me han gustado siempre de la ópera es la posibilidad de transformarme en tantos personajes, ¿no? Todo lo que deseamos cuando somos niños y queremos ser princesas, superhéroes, monstruos, villanos, la ópera te da esa posibilidad. Qué impresionante. Oye, ¿y conoces una ópera que se llama Las bodas de Fígaro? Sí, claro. La he interpretado muchas veces. Y bueno, me encantaría cantar un área de Las bodas de Fígaro, pero tengo un problema. Ajá. Te necesito. ¿A poco? Sí, necesito. Porque Las bodas de Fígaro, fíjense que les voy a contar una cosa. De pronto pensamos que la ópera es un género serio, triste. No, hay una cantidad de óperas tan divertidas y Las bodas de Fígaro de Mozart. A Mozart le encantaba burlarse. Y Las bodas de Fígaro es una de ellas, en la cual es una serie de enredos de la corte divertidísimos. Y justo hay un área para mi tesitura, que soy mezzo-soprano. Bueno, la mezzo-soprano es un personaje masculino que se llama querubino. Ajá. Y está enamorado de cuanta mujer se le pone enfrente, pero en particular de la condesa. Y entonces su amiga Susana, necesito una Susana, Susana lo empuja a cantarle a la condesa una carta, un área que le compuso. ¿Me ayudas? Claro, pero ¿me tengo que vestir de mujer? Pues, por supuesto, si yo me voy a vestir de hombre, tú te tienes que vestir de mujer. Bueno. Claro que le vas a cantar la canción. Para algo la compusiste. No, 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 no quiero que digas ni una sola palabra. Ajá, pues aquí tenemos a la condesa y vas a aprovechar el momento. ¡No te atrevas! ¡Hola, condesa! Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué cree? Querubino le compuso una canción y está loco por cantársela. Para mí, querubino, ¿de qué se trata? Es cualquier cosa, señora. No tiene ninguna importancia. No digas más. Quiero escucharla. ¿Tú le acompañas? ¡Con todo gusto! ¡Vamos, hágalo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!